Entrevista con el jefe del BEI 1 Constitución, comandante Patricio Ordóñez. Luego de la reunión de seguridad ciudadana, en entrevista, Patricio Ordóñez manifiesta que estas reuniones son beneficiosas. Comunica que los operativos conjuntos, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía, vienen dando resultados en la provincia del Oro y que las coordinaciones seguirán en este sector para seguridad de la ciudadanía. Sí, en realidad, justamente este tipo de reuniones que estamos haciendo con las autoridades del Cantón de Guaquillas son para afinar estrategias para continuar con los operativos que han sido dispuestos, tanto por la gobernación como por el gobierno nacional, los operativos entre la Policía Nacional, el Ejército y las instituciones, básicamente, que estamos inscribidas en la seguridad ciudadana del Cantón de Guaquillas. Hemos tenido la reunión el día de hoy con la Jeva Política del Cantón de Guaquillas, también con la comisaria del Cantón y con los medios de comunicación, así como bomberos, y las instituciones que están relacionadas con la seguridad ciudadana, para establecer, sobre todo, canales de comunicación que son importantes para las coordinaciones que en el futuro vamos a seguir realizando. Lo importante, como decíamos en la reunión, es iniciar ya con este tipo de actividades, iniciar coordinando las actividades que vamos a hacer, y en el camino, en el futuro, vamos a ir perfeccionando este tipo de actividades para el bien de la ciudadanía y para el control de la seguridad que tanto necesita nuestra ciudadanía. Además, existe un convenio con el Ministerio Fiscal para que se haga la aplicación correcta de la ley luego de la intervención, tanto de la policía como de militares. Por supuesto, las actividades que estamos realizando son parte del convenio que ha sido suscrito entre el Ministerio Coordinador de Seguridad con el Ministerio de Defensa, y lógicamente se han emitido las directivas correspondientes para respaldar el trabajo que nosotros tenemos y que vamos a realizar junto con la policía y junto con las instituciones que están relacionadas con la seguridad ciudadana en el Cantón Guaquillas y en los demás cantones que están bajo nuestra jurisdicción. Nosotros hemos visto la colaboración de todas las autoridades, en realidad todos están ávidos por colaborar, por coordinar con todos nosotros, para todos como un solo cuerpo apoyar, para que nuestra ciudadanía esté más segura, esté más contenta y esté convencida de que hay instituciones, habemos instituciones que estamos respaldando su seguridad y que estamos luchando para que ellas puedan vivir tranquilamente, sin ninguna amenaza, como nos corresponde a nosotros también. Toca otro tema que es el de prevención y también el tema de valores que se debe trabajar con los medios de comunicación para realizar la difusión y trabajar en este sentido. Por supuesto, los medios de comunicación aquí tienen un papel fundamental, como lo dijimos en la reunión, yo creo que ustedes tienen esa responsabilidad y yo creo que ustedes lo van a hacer adecuadamente con lo que es la prevención, con lo que es el poder comunicar a la ciudadanía que van a realizarse estos operativos, pero lógicamente en cuanto se refiere a educación en las actividades que tiene que hacer la ciudadanía para también como colaboración a los operativos y a las actividades que nosotros vamos a hacer para fortalecer la seguridad en nuestro canto. Gracias por la invitación, gracias a ustedes también y esperamos que no sea la primera ni la última vez que tenemos esta oportunidad. Estamos muy contentos que los medios de comunicación estén participando también como parte de estas actividades y pues estamos a sus órdenes en Arenillas, en el batallón de Infantería Número 1 Constitución y lógicamente como parte de la Brigada Infantería Número 1 El Oro. De la Jefatura Política Mauro López Teoro